Estamos en la cancha 9 de hora viendo a Dani Choy Que está sacando contra el debutante Marcelo Pérez Primera ronda de Wimbledon Ya estamos en el segundo serie, está sacando Marcelo Se está abajo 3-5 Qué buena pelota pone, buen recurso del debutante Larga, larga ¿Só larga, no? Sí Sí, larga, larga ¿Só larga? Larga, larga Sí, soy larga Larga la reanimación Bastasca Dani Y lo busca contra pierna, bien pensado 15 goles Buena bocha Dani 15-30 Se le fue por muy poco Y Choy tiene doble match point No se va a terminar con una doble falta, ¿no? No, por ahora no Ah, se la dio buena Entonces ganó Dani Se acaba así el partido Se la dio buena, ¿sí, no? Ganó Dani Choy En el debut de Wimbledon 6-3, 6-3 contra el debutante Marcelo Pérez Final Extraño Parecía larga Y formó de la cancha 9 euros para circuito Felipe Lugones bajajo Vale hel 15 Subman 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 Ó F F Gracias.